The Glade British Bake Off es un buen show, pero cada vez que hacen algo fuera de pasteles occidentales, lo aluinan. Ay, ya. Hoy vamos a ver Glade British Bake Off, Semana Mexicana. Uncle Roger tiene un mal presentimiento sobre esto. Yo también tengo un mal presentimiento. ¿En serio esta es la primera escena? Sí, minuto celo. No lo creo. Inhala profundo, tío Joshua. Todo va a estar bien. Hola, audiencia. Hola, Noel. ¿Estás listo para la Semana Mexicana? Estoy muy emocionado. Pero creo que no podemos hacer chistes de México porque la gente se enoja. ¿Ningún chiste de México? No podemos. ¿Ni de Pepito? Ni de Pepito. Por Dios, no puedo creer. ¿Sabes por cuántas personas tuvo que pasar esto para probar que saliera al aire? La televisión es difícil. Tienes que cruzar barreras. Esto es Cometia Británica. ¿Les encantan los juegos? Los juegos de palabras son muy chistosos. Me muero de risa. Ya me molí. A mí me gusta el humor seco. Pero este humor es solo... Más seco que mi exesposa. Mientras los reposteros practicaban su firma, no imaginaban lo que les pedirían preparar en la técnica mexicana de hoy. Reposteros, es hora del desafío técnico. Así que, Paul, ¿algún consejo? Tienen que hacer bien sus combinaciones de sabores y texturas. Sí, pero para eso, para todo alimento... Sí, eso fue obvio. Todo tu plato necesita la combinación y textura colecta. Cuando te subes a un auto, hay que encenderlo y luego arrancar. Sí. Cuando vas a cagar, límpiate el culo y luego lávate las manos. Información inútil. Para algunos es opcional. Depende de dónde te encuentres. Recuerdenme, no darle la mano al tío Joshua. No dije que yo hago eso. Para el desafío técnico, Paul quiere que hagan ocho tacos mexicanos. ¿Tacos mexicanos? En primera, eso es redundante. Tacos mexicanos. También dice, espagueti italiano. Además, no se hornean. Oh, esto va a ser interesante. Nunca he hecho tacos. Ah, no. Es la primera vez que hago tacos. Ha de ser lo mismo que hacer tortilas y... ¿Qué? ¿Tortilas? Sí, pero no. Tortilas. Pero está bien si es con culzante. Sí, sí, sí. Se ve muy asustada. ¿Ves su cara? Está súper apanicada. Son blictánicos haciendo comida mexicana. Yo también estaría asustado. Oh, tacos para la técnica. Es semana mexicana, Prue. Tenían que ser tacos. Háblame de los rellenos. Tenemos pico de galo, que básicamente... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tenemos pico de galo? Que los concursantes pronuncien mal está bien. Pero es el juez. Nadie le pidió que investigarla. Prue, escoge tu taco. ¿Ok? Comen muy lalo. ¡Ja, ja, ja! Ve eso. El gemido. Parece que nunca había comido un taco. Las instrucciones no están muy detalladas. En cada elemento solo dice, haz el pico de gallo, haz los frijoles refritos. Las instrucciones son bastante inútiles. Dice, haz el pico de gallo, haz los frijoles refritos, haz el guacamole. Es que no saben cómo se hace todo esto. Se los dieron y que ellos averigüen porque no saben. Es como comprar un libro llamado Colel Palatontos y las instrucciones, sé el lápido. La primera parte es hacer las tortilas. Licúa el maíz escurrido hasta obtener una pasta suave y espesa. No es cierto. Licúan el maíz. No es cierto. El maíz es una superficie húmeda y agrega harina de masa. Mezcla para formar una masa. Harina de masa. Creo que es como harina de maíz. No, nadie mezcla maíz con masa. Solo haz la tortilla con alina de masa. Por como se ve esto, lo que hicieron fue masa, si fue el maíz correcto. Y le agregaron más masa deshidratada. Sin ningún sentido. Es como comprar pasta en la tienda y agregarle más alina. Creo que va a tener textura como de masa espesa de pan. Cúbrela y déjala reposar. La dejé reposar. No la toquen. Dejarla reposar. Qué interesante. No tiene gluten. ¿Para qué reposa? ¿Para relajarse y tener un momento a solas? No necesita lepozal. Son toltillas. No la leina. Oh, viejo. Me toma un segundo. Es Blitish Blakoff. Necesitaba chiste británico. Tío Roger, eres despiadado. Que repose. Marina el filete. Filete, ok. Filetes. ¿Te lo comerías así? Nunca. No me encanta que la comida esté cruda. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Te lo comerías así? Es un pedazo de carne cruda. Vas al supermercado y señalas un paquete de carne y preguntas. ¿Te lo comerías así? Tienen que llenar el tiempo. Es un show de una ola. Eso sí, tienes razón. ¿Sabes? Me gusta su camisa. ¿Te gusta su camisa? ¿Sabes quién es él? No, pero el que está junto a él es atractivo. Su quijada definida. No te enamoles del tipo. Ok. Mila, la comida. Lo siento, Kate. Es mi novia. Ah, esa es tu novia. ¿Sabe que ves hombres en línea? ¿Dónde conociste a Kate? ¿En Glindal? Estás en Glindal. Se lo pregunta a veces, ¿sabes? En los ingredientes dice qué especias y hierbas usar, pero no dice cuánto. Comino molido, paprika ahumada, orégano seco. Comino, paprika y olégano. Tío, lo ya cree que son demasiadas especias. Se supone que sea simple. Quizá para sazonar la carne. Casi siempre es solo sal, pimienta y algunas especias y jugo de limón y con eso basta, pero... Yo estoy echando cosas en el platón con sutil abandono. Chile ancho. ¿Qué? Sutil abandono. Oh, es... es algo... Es peligroso. Sí. Si lo dices en Estados Unidos, confundiría mucho. Entiendo las palabras, solo que si lo dices con acento americano como... Oigan, chicos, voy a salir a la calle a hacer algo con sutil abandono. Adiós. Ya sabes, sería... Sí. Lilian Bono. ¿Quién es Bono? ¿Es sutil? Tío Joshua, ¿quiere platicar contigo, Bono? Puede ser el otro... El chile ancho en polvo es peligroso. Chile ancho en polvo, ok. Espero que este chile no pique mucho. Voy a estornudar. No es posible probar esto. ¿Por qué no? ¡Bah! Esto no sabe bien. La idea es que pique de todos modos, que sea mexicano, ¿no? Eso no sonó bien, sonó súper despectivo. Es como, esto pica, entonces debe ser mexicano, ¿no? Es lo más inglés que he escuchado en mi vida. Tío Joshua, tienes que hacer un video en el que hables con ese acento así. Lo haré todo el tiempo que pueda hasta que me canse. Sí. Lo siento. Esta, qué tonta. ¿Qué es pico de galo? Tiene COVID. Pico de galio. Ay, no es cierto. ¿Pico de galo? Es la primera vez que lo escucho. Creo que pico es pequeño, tal vez. Parece una salsa, por los ingredientes. No es exactamente una salsa, es más un adeleso. La salsa le pones a un lado, pero el pico de gallo se pone en el taco. ¿Pico de galio? ¿Pico de galio? Es eso, ¿cierto? ¿Qué es el maldito pico de galio? Ahora hazlo con acento mexicano. No, 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 no. Los ingleses son generalmente blancos. Tu apellido significa hombre blanco. Tía, ¿ya sabías eso? Sí, te encanta. Como siempre me dice, si no es blanco, no es flanco. ¿Verdad? Nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. Nunca, nunca he dicho eso. Me lo has estado diciendo todo el tiempo. No, nunca lo he dicho. Pones mi marca en riesgo, Nigel. El cilantro ya de por sí es muy bello. Me encanta el coriandro y el cilantro. Y hay quienes lo odian. Aparentemente hay un gen que hace que el cilantro te sepa jabón. Sabe a jabón. Todos tienen. Ahí está. Yo lo hice así. Es el tipo del jabón. A nadie le cae bien. Nadie quiere al tipo del jabón. Especiado, jabonoso, salado y amargo. Bien. Las instrucciones de los frijoles refritos dicen, haz frijoles refritos. Es la sonlisa más falsa. No entiendo por qué, no entiendo esa emoción. Es esa sonlisa que pones cuando tu jefe hace blomas y odias a tu jefe, pero igual tienes que sonleír. Es lo que Ulises hace todos los días conmigo. Camalógrafo, hazle una toma. Él trabaja con Joshua Weisman. Aún no están cocidos. A fuego lento para suavizarlos. Se supone que... ¡Ay, por Dios mío! Este tipo es sopa. Está haciendo sopa. ¿Qué es eso? No son frijoles refritos. Ni siquiera coció la cebolla. Esas cebollas están totalmente crudas. La única razón por la que se ven algo translúcidas es porque están en un caldo caliente. Te garantizo que cuando la coman, sabrá cebolla cruda. Se están pegando un poco. Honestamente, nunca había... También, cebolla crudísima. ¿Qué? Ok, se me olvida que no son profesionales. Voy a ser amable, pero es que esto está mal. Frijoles leflitos. Ni siquiera los flió una vez. Son frijoles con cebolla mal picada. En fin. Ya voy a empezar a hacer mi guacamole. Paso 6. Hacer guacamole. ¿Cuántos aguacates? Ah, no lo puedo creer. No puede ser que lo esté pelando así. Definitivamente no. Honestamente, tío Roger, nunca en mi vida había visto esto. Estás haciendo yolar a todos los antepasados mexicanos. Está pelando el aguacate como si fuera jengible. Lleva jitomate picado, cebolla morada, jalapeños... Cebolla morada. En México se usa más la blanca, ¿verdad? ¿Por lo general? En trozos. Porque Paul dijo que se trata de sabor y textura. Me gusta. Paul dijo que se trata de sabor y textura. ¿En qué mundo eso no es importante? Si trabajas en la cocina de Jamie Oliver. ¡Daño emocional! Me gusta picar el aguacate hasta que esté suave. Oh, al menos ella sabe usar el aguacate. Sí, ella sí. Ella ya lo ha usado antes. Es una millennial. Les gusta la tostada de aguacate. Sí, pero no podrá comprar una casa. De apariencia cremosa. Si busca suavidad y trozos, esa es la mejor forma. Suavidad y trozos. ¿Por qué lo dice así? Si busca suavidad y trozos, esa es la mejor forma. Creo que al tío Joshua le excita eso. ¿Por qué lo dice así? No tiene que decirlo así. Dice, dice, dice... Suavidad y trozos. Tío Joshua, todos los videos que haces en tu canal empiezan contigo habiendo un gabinete, ¿cierto? Sí. Clelia, que ya hablé, has salido del clóset. Están listos. ¡Listos! Así es como se ven los frijoles refritos. Claro, si no tienes idea de cómo son los frijoles refritos, sí, se ven exactamente así. Si él es ciego, sí, es así como se ven los frijoles refritos. ¡Reposteros! ¡Les queda media hora! Hacer las tortillas. Mide el resto de la masa en ocho bolas iguales. Utiliza la tapa. Voy a hacerlo. ¿Por qué no les dan plensas para las tortillas? La plensa es la versión mexicana de la alocela. Todos tienen una. Yo tengo tres. Tienen todas las cochinadas de moda. La KitchenAid, el Lefli de lujo, todo. Pero no les dan plensas para las tortillas. Actualmente no creo que haya un solo importador en el Reino Unido que importe prensas para tortillas. Si él es mexicano, no vivas en el Leino Unido. Esto es lo que le hacen a tu comida. Sí. Están chicas, pero supongo que los tacos son chicos. Muy bien. Tamaño bocado. Creo que es el término correcto. Tamaño bocado no es, no es... ¿Qué tan grande es tu boca? Eso no es... Es de este tamaño. Y ella dice, ¡ah, tamaño bocado perfecto! Se va a zafar la quijada como una anaconda para... Le caben muchas cosas grandes en la boca. No subestimes a esta mujer. Le ofrece un servicio a todos los hombres. Lo siento, niños. ¿Sabes? Tradicionalmente creo que las tortillas se cocinan en una piedra caliente. Solo las echas. Sí, eso está bien. Es como se debe hacer. Debes aventarlas ahí. Dos minutos por cada lado. Creo que dos minutos por lado es demasiado. Se van a secar las tortillas. Sí, deben ser, deben ser. Unos segundos. Como 30 segundos en total. No sé exactamente cómo deberían verse, pero quiero algunos marrones ahí. No quieres que tu tortilla esté muy seca. Nada mal. Mira eso, se está secando. No es cierto, no es cierto. Estoy seguro de que no cree que está bien. Es pelo que no. Esa tortilla se ve como las manos secas de un hombre de 75 años. Esa tortilla se ve como el colazón del tío Lodger después de que me dejó mi esposa. Ya hice unos tacos. Ahora tengo que hacer el filete. El plan es freír el filete. Término medio. En primera, no hay nada de aceite en la sartén. Prohibido. Arrestado. Enciérrenlo. Sin fianza. No sé cómo cocinar el filete. Lo voy a cocer como cinco minutos por lado. Todos tienen una opinión sobre el filete. Y todos creen que lo hiciste mal. No, 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 no es verdad. Todos tienen una opinión sobre el filete, pero creo que todos opinarían que lo que está pasando simplemente está mal. Pero tío Joshua, está bien, son lepostelos. No, se supone que sepan mucho de filetes. Sé amable con ellos. Maxi, tu filete quedó perfecto. No está perfecto. Mi filete va a picar. ¿Qué demonios es eso? Parece que salteó su filete. Yo iba a decir... Es justo lo que iba a decir. Es salteado, pero sin freír ni revolver. Voy a comenzar a armarlos. Una cucharada de cada cosa. Rico guacamole. ¿Dónde pongo el guacamole? No es cierto que dijo eso. ¿Dónde pongo el guacamole? ¿Guacamole? ¿Guacamole? ¿Dónde carajo pongo el maldito guacamole o no? ¿Tengo guacamole o no? Reposteros, tienen solo un minuto. Cielos. Ay, no, estoy entrando y pánico. El queso lo echo y ya. ¿Peta? No lo creo, no lo creo. ¿Eso es peta? No lo creo. Acaban de darle a dos culturas en la cabeza. La cultura griega y la cultura mexicana. ¿Es en serio? El tío Loya nunca comió taco con queso feta en el almuerzo. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Alguien va a la cárcel después de esto? Me falta todavía uno. Ya están bastante llenos. De verdad creo que googlearon la imagen de un taco e hicieron su mejor esfuerzo para recrear la imagen. Pero no investigaron nada además de esa fotografía. Yo creo que vieron cotija y dijeron, ¿qué? ¿Se desmorona? Solo el feta. Quisiera que nos hubieran dado cantidades. Echó una bolota en el taco. Está totalmente mal. Es otra forma de usar los aguacates. Estos están chicos. Reposteros, el tiempo se acabó. Traigan sus tacos a la mesa y pónganlos frente a su fotografía. Es muy lalo que pongan una foto en flente, como si hubiera la muerto. Aunque en realidad... Su homenaje es lo que quedó de ellos. Tengo un montón de emociones, tío Roger. Estoy triste. Tengo miedo. Estoy enojado. Glade British Bake Off. Tienen mucho presupuesto. Son un show popular. ¿Por qué no investigan un poco más a la próxima? Y recuerden, no sequen su aguacate. Soblinos y soblinas, suscríbanse al canal del tío Joshua. Es muy bueno cocinando. Ganó el título de tío. Vamos por unos tacos. Unos de beldad. Sí. Salsas, limones, cebolla blanca, como dijiste. Sí. Su jugo. ¿Jugo? ¿Qué jugo? El tío Roger no es caña y weist. Salud. ¡Glorioso! Bye, bye.